Hola, buenas, bienvenidos a esta entrega que grabo en 26 de noviembre de 2021. Es para seguir con las anécdotas de prisión, donde la policía acaba deteniendo a una red de funcionarios corruptos vinculado también con policías y con confidentes de la fiscalía, que a su vez se vincula con la operación Macedonia. Lo habíamos dejado en que yo venía de un vis-a-vis, no habían dejado entrar a mi primo y me llaman por megafonía y bueno, ya habían rumores de drogas, de cacheos que habían habido, el sujeto que tenía yo en la celda, Guantes Toledo, el Ojo Pollo, diciendo que me iban a echar a mí el marrón, bueno, que si las educadoras sabían que yo movía, yo decía, pero yo que estoy moviendo, si yo solo aquí, yo soy un consumidor más como a todos, ¿no? Ya, pero se piensan que eres tú y claro, mientras tanto estaba habiendo una investigación como la que veis en pantalla, bajo secreto de sumario, que todo el mundo desconocía, ¿no? Esto es un extracto, ¿no? Dice, respecto de la organización delictiva integrada por funcionarios públicos dirigidos por Alfonso Canudas, respecto a la introducción de droga a un interno de un centro penitenciario. Tal y como se informa su señoría en los oficios anteriores, el señor Alfonso Canudas Gerona estaría involucrado en dos ilícitos encargados por el señor Manuel Bartí Díaz. Uno de los ilícitos comentados consistiría en la introducción de droga en el interior de una celda de un interno con la intención de que sea condenado nuevamente y así alargar su estada en la prisión, su estancia. Por las gestiones practicadas, el interno en cuestión sería el señor Alcides Gerardo Giglermiro Bernardi, que actualmente cumple condena en el centro penitenciario Brianz 1. Mediante la presente le comunicamos que, fruto de las investigaciones telefónicas, se ha tenido conocimiento que los investigados habrían hecho las gestiones encaminadas a la introducción de droga en la celda del interno Alcides Gerardo Giglermiro, extremo que, con motivo de la discreción necesaria para no perjudicar a la investigación, hasta la fecha no ha estado confirmado. En estos extremos quedan reflejados mediante los extractos de llamadas de Alfonso Canudas. Le dice Clemente. Clemente es Pérez Costea, un funcionario de prisiones de La Roca, que además era sindicalista. Clemente llama a Alfonso Canudas. Clemente le dice a Alfonso que le pilla currando en el talego. Alfonso le pregunta. Oye, ¿al Jota qué le pasó, tío? ¿Está jodido o qué? Y Clemente le responde que está torcido y le dice. Oye, me ha dicho que aquella misión cumplida, ¿eh? Alfonso le pregunta si ya le han colocado y si no sale. Clemente le contesta que sí y que no sabe si no sale o no, que hasta ahí no puede leer. Le han colocado la droga en el interior. Alfonso le dice que le mire un nombre, un tal Alfredo Alfonso López López, para saber si está o no está ahí. Clemente le dice a Alfonso que luego le llama y que mañana vaya a gestionar lo otro. Alfonso responde que sí, que lo mire, que le dé el nombre. Clemente le dice que ya le dará el número de cuenta entre risas. Le dice que lo prefiere en mano. Alfonso le recuerda que le mire lo del López López. Manuel Bartidíaz llama Alfonso Canudas. Te voy a dar una alegría. A ver, el libro ha llegado a su destino. El libro es droga. No me digas, no veas, no veas. Me van a llamar dentro de diez minutos, pero no veas la que se ha montado. No me digas. Se lo han tenido que llevar y todo. Le ha dado un ataque. Le ha dado un ataque. Se ve que el preso, pues claro, cuando le meten droga en la celda y ve que no es suya y se lo llevan al especial, le da un ataque. Dice, buf, dice que ha empezado a tirar puntadas, puñetazos, buah, la que se ha liado. Un ataque, que le ha dado un ataque. Manuel pregunta por si el A, que era el jefe de la seguridad de Briance, estaba en esos momentos. Y Alfonso responde que trabaja de mañanas. Alfonso dice que mañana se montará un pollo de cojones cuando se entere el A de lo sucedido. Marti vuelve a preguntar si se ha liado gorda y Alfonso dice que sí. Luego lo llamará Clemente, el de la roca. Y le darán detalles, que si iba ahora a merendar. Alfonso le dice, ¿de dónde está para abajo? Y Marti le dice, ¿y todo el libro, todo el libro, no? Bueno, que se joda. Manuel le pregunta si ha sido el libro entero. Al final Alfonso le responde que sí, es decir, que le han cogido toda la droga. Que se lo han llevado al especial, que se ha liado una muy buena. Que va a estar ahí 14 días como mínimo. Y que va a tener para tiempo para leérselo y pensar y meditar. O sea, vais viendo un poquito cómo funciona en prisión las cosas. En realidad, esto no me lo invento yo, no es una nota manuscrita. Esto es una investigación de la unidad de secuestros y extorsiones de los Mossos de Escuadra. Espero yo que sea cierto, ¿no? Lo que pasa que no, no... Bueno, al final esto fue relativamente amañado, ¿no? Entonces, a mí cuando me llaman y voy al búnker a recoger una comunicación, me dicen que leo la comunicación y pone que sancionan a mi primo con un dos meses sin que pueda venir a comunicar conmigo a vis-a-vis ni entre cristales porque llevaba una lista de internos a razón de cantidades económicas. Entonces, yo me quedo extrañado y digo, esto parece un parte de droga. Parece como que lleve una lista de ajustes de cuentas. Y justo, sin que yo se lo hubiese dicho a nadie, porque me acababan de entregar el papel, me aparece un preso que entraba droga, pero que al final se había puesto a trabajar para los funcionarios y traficaba con ellos y iba un poco de listo, ¿no? Y me dice, ¿a cuánto le han sancionado a tu primo? Y yo me quedo pensando, pero este cómo lo sabe, ¿no? Que está sancionado mi primo, el que sabe lo que ha pasado, ¿no? Ahí dentro, o sea... Eso es que lo han enviado ya, ¿no? A preguntar, ¿no? Y me quedo pensativo y me voy a cenar, tal. Y en ese momento recuerdo que llegaba otro de vis a vis y lo paran en el cuarto de cacheo, lo meten en un cuarto, porque al parecer iba con síntomas de estar drogado. Lo paran en un cuarto de cacheo y viene el subdirector de régimen y todo y, bueno, estaban ahí, pues, a ver si llevaba droga o no, ¿no? Y yo, pensativo, digo, esto se va a liar, aquí están traficando, se corre el rumor, hay una investigación, el guante es Toledo, me lo han puesto porque hace preguntas que no son muy normales. Entonces, él ya me decía que si yo era como el bono, que era muy discreto, me decía que los funcionarios eran una mafia, habíamos hablado mucho, pensad que habíamos visto los mundiales juntos, el mundial de España, o sea que habíamos estado noches y noches hablando, ¿no? Y la veo un poco negra y digo, a ver si me están haciendo una encerrona, ¿no? Y aquello que hay un, el patio, había, habían varios funcionarios y cojo a uno que le llamaban el zapatones, no sé si se llamaba don Andrés o... Y le digo, oiga, mi vida está en peligro, lléveme a hablar con el jefe de la seguridad y se queda un poco sorprendido. No utiliza el walkie-talkie para no levantar sospecha, utiliza el teléfono y llama al jefe de la seguridad. Y le dice, ¿no? Que está el rollo en la que quiere hablar con usted, que dice esto. Y entonces me lleva al especial, al módulo 5, donde está el jefe de la seguridad esperándome en un cuarto para hablar conmigo, ¿no? Y entonces le digo que... Entro en el cuarto y le digo, hola, don Eugenio, le digo, mire... Me acaban de poner un parte, no han dejado entrar a mi primo. Dice, sí, por lo visto ha dado un portazo, ha discutido con una funcionaria. Digo, no lo sé, porque es bastante educado y dudo que haya pasado esto. Pero bueno, dice, pero es que yo tengo aquí un parte de ustedes donde pone un... que llevaba una lista de internos a razón de cantidades. Entonces, claro, esto puede denotar droga. Ya sabe usted que apareció un teléfono móvil en la biblioteca donde yo estaba. Yo no le puedo explicar mucho, pero sé que hay una investigación policial que está llegando hasta el centro. No sé bien bien de qué va. Usted tiene en el módulo 4 un funcionario entrando droga que como muy bien se lo habrá dicho ya el compañero de mi celda, Guantes Toledo, puesto que es el chivato, que está en misiones, con lo cual no hace falta que se lo diga yo. Ya lo sabe usted por él o usted se lo habrá dicho a él para que me lo diga a mí. Y, bueno, y de otro lado yo le he hecho un favor a un amigo, le he dejado un dinero y digo no quiero que todo este cuadro al final se convierta en un sumario contra mi persona, ¿no? Porque yo sé que aquí está habiendo una investigación. No, pero ¿qué me dice? Yo creo que está usted un poco paranoico, me dice, ¿no? Digo, bueno, puede ser que esté un poco paranoico. Digo, solo quiero que sepa esto, que tenemos este panorama. Digo, a mí no me cuesta nada hacer una llamada y avisar a la policía, ¿no? O, bueno, hombre, usted está paranoico, váyase tranquilo al módulo, no sé qué. Digo, vale, vale, vale. Y la cosa queda ahí. Y vuelvo al módulo, ¿no? Entonces veo al gitano, amigo mío, y le digo, oye, pues los 1.500 euros que te dejéis, si tienes pensado hacer algo, vete con cuidado, ¿vale? Porque aquí hay esto con el ojo pollo, ya sabéis que se está corriendo el rumor, a mí me lo metisteis en la celda, todo el mundo, y vete a vivir con él y hay lo que hay. No le cuento nada ni que yo he tenido una reunión ni que iban a hacer una entrada un miércoles. Yo le digo, yo que tú lo frenaría. Ya estaba enterado, es decir, el chivato era el chivato que era el que yo tenía en la celda, es decir, yo estaba advirtiendo al jefe de la seguridad que conmigo no jugaran, que no me metieran en la salsa, ¿no? Puesto que ahí te cogen una grabación que le has dejado un dinero, cogen a un funcionario, cogen a cuatro testigos y acabas ahí con una condena de no sé cuántos años por tráfico de drogas. Cuando llegamos a la celda, por la noche después de cenar, el guante estoledo empezaba a ver, pero le han puesto el parte, eso es droga, no sé qué, le digo, no, 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 si he ido a hablar con don Eugenio, con el jefe de la seguridad, le digo, ya le he dicho, lo que hay, digo, él mismo, digo, y entonces le engaño, le digo, está todo montado ya para que el miércoles actúe la policía. ¿Qué dices? No sé qué, pero que nos van a matar aquí, que vamos a tener que abandonar el módulo, que esta gente son una mafia, los funcionarios, que tú mismo. Le digo, mira, Jesús, yo no sé en qué, quién te ha colocado aquí, me trajiste a la Esther Palmés, me hablas del director, me hablas de un tal Bono Hernández, me hablas del tráfico de drogas, me dices lo del Don Manel, por el módulo se corre ya la voz de que eres un chivato, he dado la cara por ti, todo esto es muy raro, digo, tú estás trabajando para alguien y algún día me lo dirás. Y él empezaba, había entrado en un juego de bromitas, de yo soy Juan Palomo, yo me lo como, tú verás con quién andas, te verás metido en un jaleo, ¿no? Y cuando ya le digo, le digo, vigila, que aquí va, aquí lo van a detener a ese, el miércoles. Le engaño, yo no se había avisado a la policía ni nada, ¿no? Entonces el tío, claro, empieza a coger miedo, y se me dio derrumba, andas metido en una de la que no podrás salir, Santi, yo no sé de qué va el asunto, digo, pero tú estás trabajando para alguien, ya te lo contaré, no sé qué. Bueno, y yo lo iba dejando, digo, ya le iré sacando poco a poco la información, pero ya estábamos al límite, ¿no? Porque a mí me estaban atacando con una serie de cacheos, ahora un parte, diciendo que una lista de internos a razón de cantidades, luego el director de la subasta, de la prisión termina diciéndome que era una hoja de subastas, que se habían equivocado en la redacción, digo, bueno, ya que estáis jugando, ¿no? Pues vamos, vamos a jugar todos, ¿no? Tú tienes un pájaro entrando droga ahí y tú mismo, o sea, aquí podemos, aquí todos sabemos todo, ¿no? Entonces, claro, una vez ya levanto las cartas y las pongo boca arriba, ¿no? Al juego que se estaba jugando, el ojo pollo, el guantes Toledo, era el encargado de la consigna, donde la gente deja las mochilas y él, pues, va controlando, que nadie entre ahí, ni nada, ¿no? Lo que pasa es que la consigna acaba siendo un punto de reunión y un sitio de donde se mete la gente, pues, a drogarse o a hacer sus trapicheos o incluso a pelearse, ¿no? Entonces, se produce, está él en la consigna al día siguiente o a los dos días y de golpe aparecen unos funcionarios, empiezan a cachear bolsas, aparecen teléfonos móviles, aparecen placas de chocolate, de bolsas de presos, pues, a partir de ahí empiezan a registrar celdas, bueno, empezaron a aparecer móviles por todos los lados, ¿no? Yo recuerdo a un funcionario diciéndole, hay más móviles aquí que en la calle, ¿no? Había hasta, en una alcantarilla había un móvil y todo ahí que se había caído por el suelo, lo habían dejado, ¿no? Y, total, que se llevan a unos cuantos al especial, a los de las mochilas y demás y, claro, el patio ya tenso, quién es el chivato, no sé qué, todo, todo el mundo ya, pues, apuntando hacia, hacia el guante Stoledo, ¿no? Y, eh, justo a mí, me había llegado una sanción, yo solo podía bajar a comer, ¿no? Y cuando bajo a comer, veo que el grupo, eh, sobre todo los más jóvenes, perdonad que me está dando el sol, los más jóvenes, pues, ya apuntaban, ha sido él, ha sido él, se va a enterar, ¿no? mira a la gente que se han llevado, la que ha montado, el hijoputa este, bueno, todos, todos mosqueados, ¿no? Y, eh, cuando, cuando subo para arriba, le digo, oye, que, que, estamos en la celda al mediodía, le digo, lo tienes un poco mal, ¿eh? Digo, por ahí abajo se corre el rumor de que el chivatazo lo has pegado tú, que yo no he sido, que no sé qué, que tal, digo, tú verás, tío, eh, y él, pues, que tanto jugaba a meterme miedo a mí, ¿no? A decir que yo me vería en una de la que no podría salir, que los funcionarios eran una mafia, me contaba cosas del Banco Central, de que su padre había sido de los atracadores, porque sabía que mi padre estuvo detenido, eh, porque detuvieron a gente de la extrema derecha, había estado intentando jugar conmigo, con información, me trajo a Ester Palmés, intentaba sacarme información del director, de, de lo que había movido mi padre y demás, y sobre todo insistía en un tal, eh, Bono Hernández, ¿no? Entonces resulta que, que claro, eh, cuando yo le alerto, le digo, oye, que ya los tienes a todo el patio que se te van a tirar encima, ¿no? Era un mediodía, él baja a unas analíticas, y cuando sube, dice, cojo mis bolsas y me voy, me he comido yo el marrón, he hablado con el jefe de módulo, y le he dicho que los móviles y todo era mío, y se me llevan al especial, y digo, ¿eso has hecho? Digo, qué raro, ¿no? Y si lo coge todo, coge sus bolsas, se lo llevan, y yo que estaba castigado, pues no podía bajar hasta la noche, ¿no? A la hora de cenar. Y, cuando, claro, a este ya se lo llevan, en realidad se había chivado, ahí se había chivado, y había pedido refugio, le había pedido al jefe de módulo que lo sacaran, ¿no? Entonces, bajo yo a cenar, y me mira uno, no vean la que ha montado ese, y digo, ¿cómo la que ha montado? Que se la han llevado, que se ha chivado, que está refugiado en el especial, que se lo van a llevar al módulo 4, que, bueno, y entonces, pues ya queda claro, ¿no? Y entonces, yo me quedo solo en la celda, y la película del funcionario, del Don Manel, y la jugada, pues queda ahí en el aire, es decir, eso no, ni repercutió a nadie, ni absolutamente nada, ¿no? Y era algo que, el propio que me lo había dicho a mí, se lo había dicho al director, de la seguridad, ¿no? Luego, si a mí me estaban haciendo una encerrona, pues le iba al director, conmigo no juegues, porque sé, por dónde está entrando, o sea, no, no, no quiero ninguna tontería, ¿no? Ya tenía bastante con el sumario del, del 33. A partir de ahí, voy a parar con un nuevo, con un nuevo preso, se viene conmigo, el bolita, y, él tenía la misión de ir anotando en una libreta, todo lo que iba sucediendo en el módulo, cualquier cosa que me pudiera suceder, porque sabía yo que esto iba a acabar mal, y que el asunto iba a ser, peliagudo, ¿no? Mientras tanto, pues se iban instruyendo, las conocidas diligencias, los funcionarios van traficando, le meten droga a un preso, van prorrogando los, los, las escuchas, y en concreto, ellos van hablando de un tal abuelo, que tiene protegido, y a un talá, ¿no? Y hay aquí una, una conversación, bueno, a mi padre lo van, lo van confundiendo con, voy a ver si lo, en la página 24, a mi padre lo van confundiendo con un tal abuelo que van hablando, ¿no? Ellos van hablando de un, de un tal abuelo, y, entonces, creo que hay, a ver si doy con la hoja, en la 170, es una investigación compleja, están investigando a mi familia, pero no encuentran nada, y van tirando de funcionarios que están traficando, ¿no? Entonces, claro, llega, llega un momento, que, dice, nuevos avances en la investigación, dice, el 15 de octubre del 2010, en el marco del operativo, de la división de asuntos internos, de este cuerpo policial, recogidas en las diligencias previas, 2923 barra 2009, del juzgado de instrucción número 1, de Barcelona, actualmente bajo secreto de actuaciones, se procedió a la detención, de diversas personas relacionadas, con la investigación, que lleva a cabo, esta unidad central, fruto de estas detenciones, ha florado nueva información, que ha permitido establecer, la identidad real, del llamado viejo o abuelo, este alias correspondería, a Manolo Gutiérrez Carbajo, que ha estado detenido, en el citado operativo, ordenado por el juzgado, de instrucción número 1, de Barcelona, descartando así, que este alias corresponda, a Alberto Royuela Fernández, una vez contrastadas, esta información, se puede establecer, la existencia, de dos organizaciones delictivas, relacionadas entre sí, mediante la figura, del señor Canudas, por un lado, la organización, del llamado clan Royuela, y de su interés, por monopolizar, mediante la intimidación, el mundo, de las subastas inmobiliarias, cuando en realidad, nunca encuentran nada, ¿no? Y de otra banda, el grupo dirigido, por el investigado, Alfonso Canudas, y formado por personas relacionadas, con la función pública, donde, utilizando su posición privilegiada, podrían participar, del tráfico de drogas, tráfico de influencias, sobornos, lesiones, y actos preparatorios, para perpetrar, un secuestro, por encargo, de otros grupos delictivos. Bueno, entonces, hablan del clan Royuela, que, bueno, que, que los funcionarios, van declarando, ahí, los subasteros, van declarando, que si les hemos amenazado, pero, bueno, son palabras, y palabras, y nada más, en realidad, solo se produce, una, una pelea, que es la que yo tengo, con un, con un subastero, y nada más, ¿no? Lo único que van a ampliar, incluso es, un subastero, le agrede a un, un subastero amigo mío, de los que trabajaba conmigo, con lo cual, lo que pasa, que se autodenuncian, y el otro empieza a coger, a muchos, amigos subasteros, y montan la investigación, mientras montan la investigación, dan con el clan de funcionarios, y van confundiendo, a mi padre, con un tal abuelo, que el tal abuelo, resultará ser, Manuel Gutiérrez Carbajo, Manuel Gutiérrez Carbajo, por así decirlo, es el centro de atención, de, de la operación, Macedonia, ¿no? Entonces, por ahora, digamos, que la situación, es la siguiente, Juan Testoledo, ha tenido que abandonar, el módulo, él me ha querido implicar, con un tal, Miguel Ángel Bono Hernández, me ha intentado, poner en contacto, incluso, desde un teléfono móvil, le hemos llamado, pero no lo cogía, ese día, desde la celda, ha intentado, sacarme, temas de drogas, ha intentado involucrarme, a infundirme miedo, de que me iban a detener, de que estaban encima mío, yo me alerto, le digo al director, de la seguridad, estaban jugando conmigo, aparte de que estaban traficando, me ponen un parque, donde, intentaban jugar psicológicamente, se le ha encontrado, una lista, de cantidades, de internos, a razón de cantidades, ¿no? Sumado a que le has dejado, dinero a uno, y un funcionario, que está entrando droga, o tu padre, que le están grabando, buscando a un funcionario, de prisiones, podrían decir, que mi padre, estaba buscando, a ese funcionario, de prisiones, para entrar la droga, con la que yo le había dado, el dinero al gitano, ¿no? Es decir, pues para que esto no sucediera, en vez de, ya que estáis jugando, vamos a jugar bien. Yo, la información que le paso, al director, de la cárcel, es la que él, le había proporcionado, al guantes Toledo, para que me la proporcionara a mí, y para llevarme a un pozo, ¿no? Pero al final, acabo diciéndole yo, al director de la seguridad, oiga, lo que me ha dicho, su chivato, pues ya se lo digo yo, que es el del módulo 4, no me toquen las narices, por favor, porque ya me veo, cómo va a acabar esta película, ¿no? Pero, nada sabíamos, de estas investigaciones, de que a mi padre, lo van confundiendo, con un tal abuelo, yo no sé quién es, el tal Bono Hernández, no sé nada, y todavía no han detenido, a nadie, prácticamente, ¿no? Las diligencias, pues están, están funcionando, la policía, ya tiene, incluso un mapa, elaborado, que es el, la unidad de secuestros y extorsiones, elabora este mapa, con el tal, abajo a la izquierda, el abuelo, ya Manuel Gutiérrez Carbajo, pero que lo han estado confundiendo, con mi padre, ¿no? Y a mí me ha venido a ver, a prisión, Esther Palmés, que, me han dicho, que es la abogada, de Miguel Ángel Bono Hernández, y me la ha traído, el ojo pollo, ¿no? El guante estoledo, ¿no? Entonces, era muy extraño, la figura de Miguel Ángel Bono Hernández, pero yo, no sabía ni quién era, ¿no? Yo desconocía, lo que era la operación rayo, que dará comienzo, a la operación macedonia, posteriormente. Entonces, llega, llega un buen día, que ya, estando con el nuevo compañero, con el bolita, al ojo pollo, lo han trasladado al módulo 4, de ahí se lo han llevado a Brians, y de Brians a Yedoners, a sitios más tranquilos, alejarlos, lo alejaron de cualquier peligro, y en el módulo, pues ya hay tranquilidad, todo va bien, y mi abogada va argumentando con un equipo de médicos y de criminólogos y de expertos, hacen una junta paralela para contrarrestar los informes de la cárcel, motivo por los cuales no me dejaban salir, hasta tal punto que tienen una reunión con el director de la cárcel, y la abogada pide que venga el notario de la roca, claro, los notarios van por jurisdicción, y el notario que toca la prisión de la roca solo es uno, no pueden escoger entre muchos, solo hay uno, y entonces seguro que es amigo del director, porque si solo hay uno, seguro que es amigo del director, entonces, bueno, se cita al notario y tienen una reunión el director, subdirector, el director médico de la cárcel, el notario, mi abogada, mi padre, y traen todos los informes médicos que me han estado haciendo durante meses un equipo de profesionales externo a la prisión para contrarrestar los informes que me hacían el equipo de tratamiento de prisión y que no me dejaban salir. Entonces, había una reunión, un día, y esa reunión tiene lugar, ¿no? Me iban a decir que después de la reunión todo se iba a poner en su sitio y yo iba a conseguir salir, ¿no? Entonces, pues, si esa reunión tiene lugar a las 6, 7 de la tarde, acaba, ¿no? A mí, yo estoy en el patio nuevamente, ya ha pasado todo, de momento no sabemos nada del sumario a este que os pongo en pantalla, ni de las grabaciones, ni del Bono Hernández, ni del Carvajo, ni del abuelo, ni del Clemente Pérez Costea, sindicalista de Cuatro Caminos, funcionario metiendo droga, ni otros funcionarios metiendo drogas, ni presos pidiendo informes de otros presos a funcionarios para hacerles trastadas en los pisos y robarles y entonces se va a producir, no sabíamos nada de esto, ¿no? Pero sabíamos que una investigación tenía que haber. Entonces, es cuando tiene lugar una, esta reunión con mi abogada, el notario de la roca, mi padre, el director, el subdirector y la subdirectora médica para decidir, para exponer los motivos por los cuales se interesaba mi salida de prisión, un tercer grado, puesto que mi abogada argumentaba que mi salud estaba empeorando y que todo esto era perjudicial para mi reinserción, que mi lugar idóneo era mi lugar de trabajo y no una prisión, puesto que era mi primera condena, ¿no? Y en esta reunión sucede una anécdota que os la contaré en el siguiente capítulo, porque, como siempre, yo diciendo, bueno, todo va bien, yo ya, era un viernes, creo, yo ya tenía, pues, todo, me había hecho la compra en el economato de comida, todo mi asunto montado y ya me iba a la celda a cenar arriba porque me había comprado cosas, no quería cenar en el comedor o me había llevado unos huevos fritos que me había dado el cocinero o tostilla de patata o cualquier cosa que hubiesen hecho, pero recuerdo que cenaba arriba y me llaman por megafonía otra vez Santiago Rolluela Búnker y yo digo, mira, ha tenido lugar la reunión con el notario, esto debe de ir bien y cuando llego al búnker me veo como a unos 15 funcionarios de régimen digo, ¿qué es esto? digo, ¿qué hace esta gente aquí? ¿Santiago Rolluela? Sí, 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 sí. Digo, no, 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 acompáñenos un momento, acompáñenos y entonces me sacan del módulo y lo dejo aquí porque llevo ya 31 minutos y ya os comentaré en la próxima entrega. Sin más, lo dejo aquí, espero que estas son anécdotas que fueron sucediendo que os lo voy contando para que veáis la corrupción que puede haber en prisión, ¿no? Esto es ya relatado por la propia policía, ¿no? Esto que estamos viendo ya no es una denuncia pública como estamos haciendo con el expediente Rolluela, ¿no? Pero forma parte de la intrahistoria del expediente Rolluela. Sin más, lo dejo aquí, hasta la próxima.